Bueno, y siguen los coletazos del Entiendo Yo, y esto es a título absolutamente personal, desafortunadísimo comunicado de la Cancillería Argentina, que firma el canciller Cafiero, diciendo que, bueno, condena a Israel porque y pero y sin embargo, y entonces pone todas las situaciones, ¿no? Y además, no solamente por la oposición, por no entender la cuestión geopolítica, por no comprender que esto excede un conflicto territorial que acá se está buscando, y lo dice el propio Jamás, extinguir a los judíos, extinguir hasta el último judío de la faz de la tierra, no entender absolutamente nada de eso, equipar a dos situaciones, equipar a lo que fue la artera entrada de Jamás el 7 de octubre a la madrugada, masacrando 700, perdón, 270 pibes que estaban en una fiesta de la paz y después siguieron masacrando a gran parte de la población del sur de Israel de manera, insisto, artera, nadie lo esperaba, había negociaciones por la paz con Arabia Saudita, con Israel que declara el estado de guerra a Benjamín Netanyahu y además avisa a la población civil que está en Gaza que deje los lugares donde además se esconden los líderes y las cabezas de Jamás, que suelen ser hospitales, escuelas, lugares donde hay niños que usan como escudos humanos. Sergio Massa tomó distancia de ese comunicado, es interesante, ayer Agustín Alvaray decía qué laburo para Massa estar despegándose todo el tiempo de las cuestiones más complicadas del kirchnerismo, esta es una que la verdad es la que no tenía ganas de hablar y sin embargo el kirchnerismo por ahí más tribunero con Bolivia, con Petro, con Boric, sale a hacer un comunicado de este tipo, pero Massa se distancia y dijo no así, bueno, y queda con la posición que ha manifestado la DAIA, la delegación, delegaciones argentinas, como es, chicos me trabé, delegación, nadie sabe que es la DAIA, bien, dale que me trabé, delegación de asociaciones dones israelitas argentinas, ahí está, listo, gracias, la DAIA, que es la representación política, digamos, de todas las entidades de la colectividad. Insisto, esto se está discutiendo y tiene coletazos, me parece, todavía mucho más profundos de lo que la propia Cancillería, entiendo, pensaba. Está en línea Jorge Forí, ex canciller de la gestión de Mauricio Macri, Jorge Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Está Forí ahí del otro lado? Sí. Ah, ¿cómo estás, Jorge? Buenas tardes, Romina Mangel. Muy bien, buenas tardes. Sí, sí, te saludo recién. Ah, perdón, estábamos con algún problema con el audio. Quería preguntarte qué te había parecido, yo di mi posición, digamos, y la vengo dando en el momento en que salió. Sí, te acabo, te acabo de escuchar. ¿Cuál es tu posición? Coincido que lo comunicado o declarado por la Cancillería del actual gobierno, liderada por Cafiero, se queda absolutamente corta, porque no es capaz de condenar el hecho bárbaro, que es el ataque terrorista que se comete en ese lugar. Y básicamente los argentinos tenemos unas deudas pendientes que tienen que ver con los atentados en la embajada aquí, hechos por Irán, y Irán está por detrás de este episodio como financista, como entrenador o proveyendo el material para este grupo terrorista que actuó. Ahora, Jorge, te pregunto, Jorge Forí, ex canciller, digo, a muchos nos hizo ruido y manifestamos, digamos, nuestra disconformidad con la oposición. Y acá te pregunto, ¿es la posición de la Cancillería o es la posición del canciller Cafiero? A ver, en la política argentina y en la política exterior, muchas veces no se conoce exactamente cuál es la posición del cuerpo profesional al que no se le da, generalmente, el lugar que podría tener. Por lo tanto, es muy difícil saber. Me imagino que debe haber algunos de los diplomáticos de carrera que pueden entender o sentirse más representados por esta visión equivocada, pero creo que el grueso de los diplomáticos entienden que el terrorismo hay que condenarlo en toda instancia, de toda forma, porque eso ha afectado a la historia argentina de manera singular. Dos atentados, ¿no? Como decía Forí, el atentado a la embajada en el 92, a la mutual de la AMIA en el 94, la justicia sindicando como ideólogos este atentado a Irán directamente, ¿no? Como financistas y como ideólogos y aún así no se condena al terrorismo, ¿no? Guido. Bueno, el mundo K tiene una sintonía ideológica y puede quedar hasta de otra índole con el gobierno iraní o las autoridades iraníes, con esta versión del Irán, de los Ayatollah, violenta, que quiere erradicar y exterminar, como lo han dicho, a todo un tipo de personas del mundo. No quieren más judíos en el mundo. Una locura para la cual hubo una segunda guerra mundial con un costo extraordinario y pensamos que habían aprendido, pero todavía quedan países que les gustaría volver a practicar. Y esa sintonía, Forí, porque los K tienen una sintonía con Irán y con, decís, una sintonía ideológica y no sé si de otro tipo, ¿te refieres a comercial? No solo comercial, sino lo que lleva el comercio, platita de por medio. Que hay platita de por medio entre los K e Irán. Sí, se apoya mucho el comercio y las operaciones comerciales, no tenemos tan claro a dónde va y dónde termina ese dinero. Forí, ¿cómo le va, Guido? Cari, lo saluda. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo le va? Bien. Usted fue, bueno, es diplomático de carrera y cuando se convirtió en canciller de Mauricio Macri, abrazó activamente también la militancia política y acompañó al expresidente haciendo campaña, recuerdo que hacía timbreos y bueno, y siguió vinculado al expresidente Macri y al PRO. Hoy, ¿usted está del lado del PRO que acompaña la candidatura de Javier Milei? A ver, yo estoy, a ver, aclaremos bien, yo personal del servicio exterior, funcionario de carrera, invitado por Macri y su equipo para integrar su gabinete y me siento identificado con lo que ha defendido el PRO. En este momento que estamos frente a elecciones, creo que seguiremos viendo a ver cómo vamos a votar y Milei es una opción importante. Sí, básicamente hay dos opciones, ¿no? O sea, está Milei y está Masa, o sea que si, digo, intuyo que por esto de que es importante, bueno, está más cerca de votar a Milei, pero justamente porque fue canciller y, bueno, y por supuesto hizo carrera en el servicio diplomático, ¿qué le pasa por la cabeza cuando escucha Javier Milei decir que va a romper relaciones diplomáticas con China, con Brasil y con Rusia? Algo que, según trascendió Patricia Ulrich, incluyó en el acuerdo que hicieron para que lo sacara de su plataforma política. A ver, creo que cuando se hacen campaña a veces los dirigentes políticos dicen algunas frases que, como se vio en este caso, revierten no positivamente sobre su posición, pero forma parte del ejercicio político entender que va a haber correcciones. Argentina tiene relaciones importantísimas de comercio con China. China es uno de los dos grandes actores del eser internacional de este momento. Ningún país puede prescindir de algún tipo de vínculo y Argentina no tiene, no sé cómo decir, la envergadura para tener una pelea ni comercial ni de ninguna otra índole con China. Eso no quiere decir que los argentinos querramos vivir exactamente cómo viven los chinos. Porque según usted le pregunta a un argentino, si tuvieras que parecer a alguien en el estilo de vida, ¿a quién? Van a contestar siempre Italia, España o alguna cosa que tiene que ver además con nuestras raíces históricas y sociales. Pero no nos confundamos, China no se puede prescindir hoy porque es un gran actor. Ahora, Forir, recién le estábamos preguntando, por supuesto, digamos, no le hablaba de la militancia y de estas elecciones inminentes, ¿no? Ya estamos, tercera vez que votamos, ¿no? Ya estoy como... Sí, tercera, vamos por la tercera, la tercera es la vencida, ¿no? Dice en este caso. Le quería preguntar en el tema que estamos hablando, en el desafortunado para mí, insisto, comunicado de la Cancillería cercana a las posiciones que tuvieron Boric y Petro desde Chile y de Colombia. Bolivia directamente rompió relaciones. Sergio, más hace distancia, reposteando un mensaje de Pablo Yedlin, el senador, que se manifestaba en contra de la postura del gobierno después del ataque a un campo de refugiados. ¿Le parece que es suficiente como para decir que tomó distancia o cree que Sergio Massa debería manifestarse al respecto? No se lo voy a atribuir a Massa. El gobierno argentino tiene que tener claro, porque el pueblo argentino sí lo tiene claro, mayoritariamente, dónde quiere estar parado, a quién se quiere parecer, quiénes pueden ser sus amigos, con quién queremos estar asociados. En eso no hay que equivocarse. No basta hacer estos jueguitos de comunicados y palabritas más allá y más acá. Los gobiernos que nos van a sacar de la actual dificultad y de todo lo que no somos todavía pudiendo ser, son aquellos que hablan claro. Pero a ver, para hablar claro, Forí, se lo agradezco. Digo, Massa en este caso no está siendo, digamos, claro respecto de la posición que tiene o tiene la misma posición que el gobierno. En esa tibieza no se sabe dónde está. Si usted, que es una periodista besada, no sabe decir dónde está parado Massa y me hace reflexionar a mí sobre eso, quiere decir que no está claro qué es lo que quiere ser Massa en este tema. Jorge Forí, ex canciller, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Con Voz. Muchísimas gracias. Por favor, a usted. Un abrazo grande.